Bienvenidos. En este video vamos a estar probando un artilugio o gadget y es el Blikman Beer Gun. Comenzamos. Este gadget viene en un estuche transportador o maletín como si verdaderamente fuera una pistola. Incluso viene con dos cepillos para limpiar los cañones. Incluye una manguera con conexiones roscadas para el CO2, tóricas de repuesto, una manguera para la cerveza. Y, por supuesto, el aparato en cuestión. La pistola. Tiene un gatillo que se acciona para hacer fluir o servir la cerveza, el cual se detiene al soltarlo y este se cierra con un pequeño tapón de silicón. El tubo por donde se libera la cerveza está dentro de otro tubo, por el cual pasa el CO2 para purgar o sacar el oxígeno que pueda haber en el envase, ya sea botella, growler, caguama o lata. La manguera o línea de cerveza se conecta en la parte posterior y la de CO2 va en la parte inferior. Para la parte del CO2, obviamente vamos a necesitar un tanque con regulador, además de una Y o distribuidor con dos salidas. Yo le cambié una de las válvulas de espiga a rosca para poder conectar la manguera de CO2. Hay muchas opciones o combinaciones. Regulador con salida doble, doble regulador, manifold o distribuidor con conexiones roscadas, etc. Te dejo lo que estoy usando aquí abajo en la descripción. La pistola se desarma de manera relativamente sencilla. Se retira el gatillo o accionador de la varilla de líquido, se retira el tapón de la punta y de ahí puedes quitar estos componentes para cepillarlos con limpiador, enjuagarlos y sanitizar todo. Para armarla de igual forma es muy simple. Se coloca el resorte, se introduce la varilla de líquido en la de gas, se coloca el accionador, se asegura el tapón de silicón en la ranura de la punta y finalmente el accionador en la ranura de la varilla de líquido. Para un llenado óptimo se recomienda ajustar la presión del regulador a no más de 4 PCI's. Yo aquí la tenía a 8 PCI's para servir, así que la bajaré a 4. Ojo, el indicador se actualizará hasta que purguemos el CO2 que aún se encuentra en las líneas. En este momento conectaremos la línea de CO2 enroscándola en la válvula del manifold y el otro extremo en la parte inferior de la VIRGUN. Probaré la línea de gas accionando el gatillo superior. Si todo está bien, deberíamos escuchar el gas fluir. Haré fluir solución sanitizante por la pistola. Para esto conectaré el barrilito que uso para dicha tarea. Conectamos la línea de CO2 y después la línea de líquido. Comenzamos por preparar la conexión VOLLOCK y conectar el otro extremo hacia la VIRGUN. Colocamos el VOLLOCK en el poste de salida y abrimos las válvulas. VOLLOCK en el poste de salida y abrimos las válvulas. Aquí podemos ver la doble acción de este aparato. Con el gatillo principal fluye el líquido y con el superior el CO2. Ahora sí, pasaremos las conexiones al barril con cerveza. Esta deberá de estar previamente carbonatada. Muchos recomiendan subirle de 1 a 2 décimas en los volúmenes de CO2 disuelto. Ya que pudiera ser que al realizar esta tarea, y sobre todo al embotellar todo un lote, la cerveza perdiera un poco de este CO2. También pudiera servir para hacer una mejor contrapresión dentro del envase. Yo la verdad lo uso tal cual la tengo para tomar del barril. Ya que como algunos de ustedes saben, solo embotello en ocasiones especiales. Sacaré el sanitizante restante de la línea hasta ver que comienza a fluir la cerveza. En ese momento podremos empezar el proceso de llenado. Paso número 1. Purgar el envase con CO2 por algunos segundos. El envase debe estar ya limpio y sanitizado. Paso número 2. Introducir la beer gun hasta el fondo del envase y comenzar a llenarlo desde ahí. Como recomendación extra e importante, pero que no hice en este video, es pre-enfriar la botella. Esto ayuda a que no se libere tanto CO2 al hacer contacto la cerveza gasificada con el envase. Paso número 3. Llenar hasta la boca del envase. Al sacar la beer gun quedará el headspace perfecto. Puedes purgar un poco más esta parte con CO2. Paso número 4. Colocar la tapa o corcholata sanitizada y fijarla. Listo. Ya puedes enviar a concurso la cerveza que hiciste. También a tus amigos, a tus vecinos, etc. Para que sea calificada, degustada, escupida o vomitada. Y como prueba final, vamos a estar destapando esta cerveza que llenamos con la beer gun. Tiene alrededor de dos semanas desde que la llenamos. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Se ve bien. Y también se observa carbonatación. Vamos a probarla. Prueba superada. Prueba superada. Y como recomendaciones finales, pues nada más usar siempre bien limpia y sanitizada la pistola o beer gun. Y checar la presión al momento de llenar que no pase de 4 PCI's. Entre 2 y 4. Yo regularmente la uso entre 2 a 4 PCI's. Y con eso no vas a tener problemas de flujo descontrolado en tu botella o en lata. Comparándola con el llenador contra presión para botella, creo que es mejor el llenador contra presión. Pero últimamente se está utilizando mucho en las latas o en latar en casa. Y recomendaría mucho más este gadget. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó denle like. Si tienen alguna duda dejen su comentario. Y si no se han suscrito, suscríbanse al canal para más contenido. Si ya lo hicieron, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Do you feel lucky? Do you feel lucky? Gracias.